Música Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Les amamos con todo el corazón y sabemos que viene una gloria mayor Se trata de Cristo, se trata de ver salvación, se trata de ver milagros Se trata de ver la persona de Jesús en cada uno de nosotros Estamos muy, muy contentos de estas dos noches llenas de la gloria y el favor de Dios aquí en México Unidos vamos a mostrar la gloria del Padre desde México para las naciones Bueno, habíamos esperado este evento por más de cinco meses y el día ha llegado Estamos muy emocionados, muy contentos de ver todo lo que el Señor desde ya ha estado haciendo Ha estado preparando, hemos recibido comunicación de muchas personas que vienen de diferentes lugares de México Y de otros países y no a ver a Miel San Marcos sino a ver la gloria de Dios A levantar el nombre de Cristo Jesús en alto Y lo que sucederá aquí en el Auditorio Nacional estoy seguro que va a marcar un antes y un después Para todos los que estemos en este lugar Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble Todo poderoso y grande, eres increíble Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás Oh, 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 oh Invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Vas a ver Todos juntos Eres increíble Todo poderoso, grande, eres increíble Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti Puedo escuchar Tu voz llamándome No puedo escapar De tu imparable amor Corro hacia ti Nunca me soltarás Tu rostro hoy veré Aquí me quedaré Queremos ser tu habitación Donde tu presencia more hoy Verte cara a cara, mi Señor Y estar más cerca de ti ¡Como grita México! ¡Como grita México! Lo que se canta en el cielo Cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo Adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo